A nivel nacional, los centros escolares de nuestro país se encuentran en mal estado. Acompáñenme a conocer el Centro Escolar Cantón Heleno, donde ni siquiera hay una pizarra para aprender. Se sienten olvidados. Son casi 80 niños los que no han desistido de sus sueños de ser profesionales a pesar de estudiar en un horno. Las situaciones de la escuelita sí de verdad están bastante mal. De hecho, si tú puedes observar el piso de esta aula, está bastante deteriorada. Estamos en el aula de parvularia del Centro Escolar Heleno Castro. Y si puedes ver también lo que son la división que divide, el aula de parvularia con la de primer ciclo está bastante deteriorada. Aparte de otras necesidades que sí tenemos, como es el techo, como es el piso, los baños. Ustedes ya pudieron andar observando y sí son bastantes las necesidades que nosotros tenemos. Hay una que está afectando incluso con la asistencia de los niños, que es la infraestructura, la lámina. Los niños ni siquiera quieren venir por la cuestión del calor. Pues fíjate que sí. Nosotros tenemos años de estar trabajando con una infraestructura que está hecha de dos materiales. Como pueden ver, es la lámina, el cemento y el ladrillo. Ahora bien, es cierto, a la hora tipo 9 de la mañana, aquí el calor no se aguanta. Y esto afecta más que todo a los niños pequeños, que ellos con tantito, ellos se desesperan. De hecho, nosotras como docentes también aquí, esto es inaguantable, pues no se puede. Pero como, ni modo, es lo que tenemos y es con lo que nosotros trabajamos. En los casos más delicados, incluso se han enfermado. Han hecho esta champita aquí afuera porque salen para afuera, porque les aventila el aire. Entonces, porque adentro no aguantan la calor. El nivel de aprendizaje ha disminuido considerablemente. Los niños no quieren venir a la escuela porque es muy caliente. Entonces, otra cosa, que los niños no quieren venir a no ir al servicio porque les da miedo, porque es un servicio de hoyo. Yo necesito que le den este servicio de China, porque yo tengo un niño que viene a Parvularia. Y él no quiere venir ya a la escuela porque me dice, mamá, ya no quiero ir a la escuela porque viene ahí que es caliente, me dice. Pues ya, pues entonces, y está semi-enfermado, entonces de la calor, pues entonces quizás está padeciendo los riñones y ayer lo iba a estar al hospital porque le he agarrado este como dolor de estómago. Los alumnos no se quedan callados. Piensan que las láminas es lo más que pueden aspirar. Lo quiero ver con láminas más bonitas, más pintado y al suelo lo quiero ver más cementado porque como usted ve, mire, está todo rajado y cuando llueve, se adentra un poquito de agua. ¿Qué querés ser cuando se ha entrado? Profesora de matemáticas. ¿Por qué querés ser profesora? Porque me gusta mucho la materia matemática y, sí. No tienen por qué mentir sobre una realidad que viven a diario. Hay muchos niños que parados escriben, no tienen cupitre. Y ni hablar sobre la falta de pizarra. Como usted mire, mire, eso es lo de cuarto y eso es lo de quinto. Tienen uno que, por en vez de lo de cuarto, lo copian en los libros porque llenan la pizarra cuando uno va a escribir. Y muy humildemente hacen el llamado a las personas que quieran abonar a su educación. Que los ayudara un poquitito para que pudiéramos ver bien, bonita la escuela. Y sería bueno aprender, sería bueno aprender para ser grande y aprender todo lo que han enseñado aquí. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo, Noticias, Cuatro Visión.